¡Claro que sí! No me siento feliz en este momento Sí 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 Sí, mucho Sí, feliz Sí Muy feliz Sí 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 So De todas maneras Sí A veces Sí 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 La felicidad de tener una buena compañera a tu lado, que te apoye en las buenas y en las malas Sentirse bien con uno mismo, en sus emociones Ah, estar bien siempre Sí Sí Es una pregunta difícil Felicidad es estar en paz consigo mismo Si es feliz consigo mismo, todo el resto está todo bien Just para ser apreciado del momento presente, para disfrutar ahora y no estar en ningún El pasado, el futuro, el futuro El futuro La felicidad es vivir tranquila, trabajar, tener su casa, tener sus cosas Eso es la felicidad Tener un marido que la quiere Sí Sí Un hijo que la quiere también Alegría, bienestar Tranquilidad 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 Tener una pareja Tener una pareja, buenos amigos Eso Amistad más que nada La amistad Momentáneamente soy feliz, porque estoy con ella O sea, por mi lado yo creo que más juntos que por una vida propia Sí, yo lo tomo como, como que yo separo un poco Pero igual me siento como que la integro en mi vida y la siento como parte de todo Felicidad tener una buena compañera a tu lado, que te apoye en las buenas y en las malas Yo creo que el inicio es con usted mismo, estar bien con usted Y ahí a partir de eso viene estar bien con las personas a su alrededor Sí, pero es porque... El ambiente a su alrededor Y etc. Las personas felices, incluso cuando no están en un ambiente bueno o con personas que no están bien Ellas saben se mantener bien y llevar la situación de una manera... Sí, sí, sí Es vivir la vida de la manera que quieras Es amar y ser amado Para mí, eso es felicidad Es como no ser consciente Así Trabajar, tienes tu casa Tienes tu cosa No quiero cosas encima Difícil pregunta A ver... Yo diría que son momentos Son emociones que te llenan Hablemos de estar satisfecho Porque uno puede estar feliz por un instante Cuando a uno tiene una buena noticia O cuando a uno le dan el sí, ¿no? Pero uno normalmente no anda feliz por la calle riendo, ¿no? Pero puede andar satisfecho Y ya eso es más que suficiente Amar a todos los seres humanos Y a los animales No sé No sé Felicidad es una buena cosa que ocurra en nuestra vida Depende de lo que ocurra en nuestra vida Depende de lo que ocurra en nuestra vida No sé Está bueno La mayoría no Es feliz porque vive muy apresurada Y mucha tecnología Están como ustedes Muchas gracias No disfrutan la vida El mundo Porque disfruto lo que hago De mi vida Me he desligado de la publicidad Y no le hago caso a los patanes Que me hablan de... De religiones De ideologías Y... Y la publicidad no me llega Y eso es importante ¿Cuánta gente se libera de la publicidad Y del lavado de cerebro? A mí no me manipulan Por eso es que soy feliz Eh... Puta soy joven Tengo caleta dos proyectos por delante Me he ido a la raja en la vida No me he quejado Tengo... Buena salud Me da bien ¿Feliz? Sí De más Hay que vivir la vida Puta yo soy feliz por... Ah sí man Fácil Fácil Lo pasaba bien Eso La vida sonría No te spo turbo No teaped的话 No te comparas Si llegaste Lo pasaba bien Lo pasaba bien No te leboys No m paras Lo pasaba bien Lo mas Esa porque hubiera dejado Lo pasaba bien Esa porque hubiera Lo pasaba bien Yénd death Gracias.